Aumentos salariales de 4 millones de guaraníes, pagos de horas extras sin trabajar horas extras, trabajar con tu familia y tener ascensos, aunque otros se lo puedan merecer más que vos. Suena como el trabajo ideal y existe en el Ministerio de Defensa Pública. La nación ha podido constatar que a pesar de los cambios de direcciones que se dieron en los últimos meses, las cosas continúan igual, pero ahora con diferentes nombres. Los ascensos y nombramientos sin concurso se encuentran a la orden del día y coincidentemente todo queda en un ambiente familiar. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.